van entre ellas. Bueno, eso quizás sea un poco la síntesis de lo que ha ocurrido en esta Argentina desde sus inicios hasta la fecha. Vamos a preguntar a Dante Rossi cuál es lo que opina él. Hola Dante, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿te ha dejado planteado Ricardo? Yo creo que es el momento del diálogo, de la reflexión, de la búsqueda de consensos. Eso es por lo menos lo que nos enseñó Raúl Alfonsín. Él decía que la política no es confrontación permanente, es diálogo, es búsqueda de acuerdos, búsqueda de consensos. Que lo que hay que hacer en este momento es saber que el que piensa distinto no es un enemigo en la democracia, es solamente un adversario. Y que no hay una verdad única, que la verdad se compone de las distintas posiciones de cada uno. Yo creo y estoy convencido de que la grieta nos está haciendo un daño enorme a la Argentina. No podemos, no hay ninguna nación en el mundo que haya superado su enorme crisis con la grieta que tenemos, sin buscar comunes denominadores, sin encontrar cosas que nos vuelvan a unir como argentinos. Y eso es lo que nos está pasando. Y eso hace que cada tema que se ponga en consideración, uno lo tiene que analizar desde el lado blanco o del lado negro. No hay grises, no hay matices, no hay formas de enriquecer un proyecto. O es bueno o es malo, o es blanco o es negro. Y la verdad que así la Argentina va a seguir estancada por muchísimo tiempo más. Y lo que más me desespera a mí es que no hay alternancia. Uno, la historia de la Argentina pareciera que se verifica entre el presente y el pasado. Y no hay utopías nuevas, no hay proyecciones para adelante, no hay sueños nuevos de la Argentina. Lo único sueño que hay es volver al pasado. Da la sensación, lo que pasa es que a mí me da la sensación de que los sectores no se escuchan, Dante. Vos contás esto y trasladarlo a todo nivel nacional, la oposición dice, sí, nosotros queremos hablar, pero no se escucha lo que le dice el oficialismo. Y el oficialismo no escucha a la oposición. Parece un diálogo de sordos, ¿no? Parece un diálogo de sordos con responsabilidad de ambos sectores de la grieta. Hay un presidente de la nación que dice que convoca el diálogo, que arrancó su periodo presidencial haciendo una gran convocatoria al diálogo. Y muchos nos ilusionamos con que eso podía ser. Y al poco tiempo cambió y volvió hasta distintas agresiones de distinto tipo que obviamente nos llaman a la unidad. Y desde el punto de vista de la oposición es lo mismo. El ex senador Mario Simadevilla ha dicho una cosa que es muy gráfica para circunscribir qué hace la oposición. Él dice que si el gobierno lanzara un ataque furibundo contra el dengue, el radicalismo estaría del lado del mosquito. Bueno, eso es un humorado, pero es muy triste. Yo creo que de los dos lados de la grieta le están haciendo un daño enorme a la Argentina. Mira, Dante, vos mencionabas a Raúl Alfonsín como, digamos, uno de los epicentros fundamentales de la política en materia de diálogo. Y a Alfonsín lo echaron precisamente, lo empujaron a salir de su gobierno, la falta de diálogo. Es decir, los mismos que hoy esgrimen de alguna manera que tampoco tienen diálogo o no hay diálogo con la oposición porque la oposición es auténtica y es auténticamente grieta. Es increíble, es increíble. Y lo cierto es que nos vamos atrasando como país. Yo no puedo creer que no haya, por ejemplo, un llamado así como se hizo con los mejores sanitaristas de la Argentina, que se los sentó a una misma mesa, que con aciertos y con errores ya lo veremos más adelante cuando termine esta pandemia y esta etapa negra de la Argentina que nos toca transitar, que es mundial, por supuesto. Pero ¿cómo no nos podemos poner de acuerdo en principios básicos económicos para afrontar esta crisis? ¿Cómo no puede haber sentado en una misma mesa economistas, sociólogos, los partidos políticos a discutir cómo salimos de esta crisis que es inédita y que está, por supuesto, agravado por la pandemia? El que crea que la pandemia no existe y que los resultados económicos solo se pueden medir por la marcha de un gobierno como si la pandemia no existiera, me parece que es un error. Y es allí donde nos tenemos que encontrar. Bueno, allí justamente hablamos hace un ratito con Ricardo, con el doctor Paglia, que él ha hablado de la necesidad de un acuerdo urgente, de sentarse a la mesa urgente para establecer algunos lineamientos mínimos y básicos para enfrentar esta terrible coyuntura que tenemos. Y si nadie da el paso. Lo mismo estás señalando vos, Dante, pero es como que nadie da el paso. Y no sé quién. Tal vez no sea ni siquiera el Papa Francisco, si viniera, lo podría sentar en la mesa porque diría, no, este Papa es kirchnerista, el otro diría, no, es del otro lado. O sea, ni siquiera el Papa podría sentarse para que haya un diálogo. O sea, estamos en un país de locos. Estamos en un momento muy dificultoso. Yo pongo mi granito de arena en mi partido, en la oposición, tratando de hacer una oposición racional. El mismo Raúl Alfonsín nos enseñó que la oposición no podía esperar que el gobierno cayera o socavarlo permanentemente porque eso hace que los argentinos vivan mal. Nosotros tenemos que tratar. Cuando venga el periodo constitucional, ganarle porque somos mejores en ideas, en propuestas, en valores, en proyección de futuro, porque tenemos los mejores sueños, la mejor utopía. No puede pasar que querramos meterle zancadilla porque eso lo paga la gente. Y como bien decía Paglia, me parece que esos ejemplos hay que encontrarlos. Hay que sentar a la mesa a distintos economistas que, de derecha, de izquierda, de centro, que nos ayuden a encontrar la salida todos juntos. Porque esto, si hay comunes denominadores, miren, nadie critica la emisión monetaria que se dio en otros países del mundo y cómo nos iba a dar en la Argentina. Nadie discute que en la base del despegue tienen que ser nuestras exportaciones, por ejemplo, fomentar el aparato productivo, mejorar la situación de las empresas, tratar de que el Estado, por supuesto, también sea el motor junto con los privados de la recuperación económica. Pero para eso hay que ponerse de acuerdo, hay que estar todos juntos, hay que sentarnos a debatir en una misma mesa. El problema es que acá tampoco el pensamiento único, ¿no? Tampoco el pensamiento único. Es decir, la disputa de ideas con racionalidad, con mesura, con prudencia, con inteligencia, pero no pensamiento único, sino estaríamos directamente en un país absolutamente somnífero ante una realidad que es incontrastable, ¿no? Y aparte, respetando al gobierno, el gobierno ha ganado de manera legítima. Los errores de Cambiemos fueron enormes y por eso tuvimos la derrota electoral del año pasado, un resultado abultadísimo en las PASO y después perdimos en primera vuelta. Y digo, perdimos cuando yo he sido muy crítico de lo que había hecho Cambiemos, pero me hago cargo de lo que hizo el radicalismo allí. Nosotros tenemos que dejar gobernar. Nosotros, obviamente, cada llamado tenemos que ir a aportar nuestra idea. Pero lo que no puede pasar es que los que perdimos nos creamos con la obligación de imponerle la agenda al gobierno tampoco. Porque si empezamos con ese criterio, no hay forma de sentarlo a la misma mesa. Tiene que haber debate, tenemos que aportar nuestras ideas, tenemos que tratar de ponernos de acuerdo en puntos en común, pero sabiendo que la agenda la va a marcar el gobierno hasta que llegue de acá a tres años el recambio constitucional. Pero ustedes internamente ya tienen a alguien que de alguna manera se expresa interiormente imponiendo una idea total y absolutamente diferente y unilateral. El expresidente Macri ya anunciando, poniendo los dedos a los candidatos, sin haber conversado absolutamente para nadie. Vuelve a cometer los mismos errores que cometió el año anterior y que a la postre significaron la derrota del radicalismo, la división del partido, la división en dos listas. Nosotros le hicimos un enorme favor a Juan Schiaretti para su reelección y acá están los resultados. Tenemos una deuda pública de más de dos mil millones por negligencia del gobierno. El gobierno provincial tomó deuda en la gestión de cambios cuando se abrió el país al crédito externo. Fue la provincia que más se endeudó. Mire, un dato. Nosotros tenemos el 96% de la deuda atada a moneda extranjera. Ayer solamente la deuda de Córdoba por los movimientos del dólar en un día aumentó 5 mil millones de pesos. Y el gobierno la tira por abajo de la alfombra. Pero no solamente eso. Falta de empatía producto de 21 años de gobierno en el caso del asesinato de la policía con Blas Correa, lo que pasó con Solange. La falta de empatía de no pedir disculpas por lo que había pasado. Disculpas en nombre del Estado por lo que había pasado. La falta de empatía y el silencio en el cual está sumido en un momento como este. Bueno, pero bueno, nosotros le allanamos el camino justamente por estas cosas que recién mencionabas Ricardo. Hubo un presidente de la nación que se metió en la interna de Córdoba y en vez de permitir que hubiéramos elegido las cosas de manera democrática, dividió. Y yo, y me hago cargo de lo que digo, soy un convencido de que Mauricio Macri hizo eso para apoyar al gobernador Schiaretti. Dante, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.